RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 53 minutos, muy pero muy muy importante esta reunión de la gente de la empresa Epic con los taxistas de Quinto Si señor Ojalá le saquen provecho de ambas partes Claro que si, mire cambiando de tema y metiéndonos en el campo deportivo que Creería yo que, pues hay que tenerlo en cuenta porque hemos sido luchadores del tema cultural y deportivo en el canal de RTV Ayer ya comenzaron a escogerse los primeros miembros de junta directiva que van a pertenecer a la del indecho Ayer la Corp hizo la elección de Osvaldo Anilio Moreno Blandón, actual presidente Pero que en la próxima asamblea dejaría la presidencia porque no puede estar en el... Es decir, que él tenga la presidencia y asume... Y asume... En la junta directiva... En la junta directiva del indecho, por los... el periodo de cuatro años Que es esta junta También como para un respiro, un aire, porque él ya llevaba varios días... Sí señor Por no decir años, como presidente de la Corp, donde ha hecho su trabajo muy bien e importante eso Ha metido mucha voluntad Entonces se haría una próxima asamblea para escoger a la persona que, pues, aspiren a ser presidente de la Corp ¿Qué se vislumbra con la presidencia de la Corp? ¿Qué nombre está por ahí? Está Francisco Blandón, está José María Daza Sánchez Estos son los nombres, pues, que yo he escuchado hasta el momento Me decía usted que también... Me gusta el nombre de José María Que iba a participar a Eduardo Antonio, no tengo entendido Tengo entendido, sí, no he podido hablar con él, pero eso es lo que he escuchado Entonces, son, sí, todos están capacitados para estar y en su momento buscar sus votos para poder ser electos en este tema de Acor Que, pues, también necesita fortalecerse mucho para el tema deportivo aquí en el Chocó y que vuelvan las crónicas deportivas Pero bueno, en el tema de Osvaldo Anilio Moreno Blandón, pues, él... hemos hablado con él de cuál es su proyección para llegar a la Junta Directiva de Indecho Y esto nos ha contado Luis Rafael Osvaldo Anilio Moreno Blandón es el presidente actual de la Corp, de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos Que hoy está... fue escogido como miembro de la Junta Directiva Mientras se realiza la próxima Asamblea de Acor para escoger nuevo presidente Bueno, se escoge usted para ser parte de la Junta Directiva como miembro de Acor ¿Qué se puede venir? Y sobre todo lo que ha manifestado el director del Instituto de Deportes que va a grabar sus juntas y todo esto Bueno, Rafa, un abrazo, un saludo cordial para los televidentes de RTV Noticias Pues mire, Rafa, yo primero que todo quiero agradecerle a todos y cada uno de los socios de Acor Chocó Por ese voto de confianza, elegirme por aclamación Me llena, primero, de alegría y de un compromiso moral Conmigo, con mi familia, con la gente que me conoce, con la gente del deporte Para ser ese vocero del deporte en la Junta Directiva Para ser esa persona que por lo menos llegue a aportar Para que el deporte en el departamento del Chocó vuelva a asistir al que se merece Para que a nuestros deportistas se les dé el valor Y sobre todo que practiquen su deporte con dignidad Y para que los periodistas deportivos también sean tratados con dignidad Sean valorados y vuelvan a ser importantes como en otro horario No se justifica que antes había transmisiones Hoy no se hemos venido a menos Hay muy pocas transmisiones deportivas La idea es rescatar también eso ¿Y cómo lo rescatamos? Estando más unidos a las ligas deportivas, Rafa Si estamos unidos a las ligas deportivas Desde la misma Junta Directiva con ese representante Vamos a hacer las alianzas pertinentes para que esos periodistas deportivos Acompañen a las delegaciones deportivas a nivel nacional Y eso lo podemos conseguir con la buena voluntad del gobierno departamental Y de un director comprometido como Delsi Mijarano Pinilla Vamos a llegar a aportar para que esto crezca Para que el Chocó vuelva a estar en el sitial que se merece Porque somos la verdadera reserva deportiva de Colombia Hombaldo, ha ido algo claro y que comienza para el deporte Aquí en el Chocó hoy es el plan del deporte Las políticas públicas del deporte Ya se había hecho un plan decenal en otra época para 10 años Ahora se viene la política pública del deporte para otros 10 años ¿Qué opinión le merece todo esto a usted como nuevo miembro de la Junta Directiva? Mire, creo sin temor a equivocarme Porque conocí los planes decenales que en su momento se hicieron Pero eran un fiasco porque era cortar y pegar Era una imitación de otros departamentos Hoy la política pública del deporte Que es una iniciativa del propio Ministerio del Deporte Claro que trae unos beneficios importantes Ahora, primero, tenemos el Ministerio del Deporte Segundo, si acá logramos articular y construir ese proyecto de política pública Claro, las necesidades básicas del deporte van a estar inmersas allí Va a haber mayor actividad deportiva Es decir, el deportista va a estar en mejores condiciones Va a haber más recursos para el deporte, Rafa Eso es lo más importante porque Y lo dijo el mismo Ministro, el doctor Lucena Va a haber muchos recursos para el deporte Y ahí es donde tenemos que estar nosotros como coadministradores En que se haga buen uso de los recursos públicos para el deporte Y que esos recursos, yo estoy seguro que le van a llegar al deporte Yo creo que llegó la hora, Rafa y televidente De que esto cambie Porque esto tiene que cambiar Ya lo que pasó, pasó Le echamos tierra Y de aquí en adelante Deportistas tratados con dignidad Entrenar con dignidad Y sobre todo, que salgan a competir En las mismas condiciones que los demás Porque el Chocó tiene que volver al sitio al que se merece Porque a nosotros nos respetan a nivel nacional Mira que la mayoría de departamentos en los Juegos Nacionales Todos tenían deportistas del departamento del Chocó Ojalá pudiéramos repatriar a esos deportistas Y hay un gran compromiso Y esa es la primera iniciativa que tengo que expresarle al director del instituto Tenemos que arrancar de una con la construcción del proyecto Chocó Juegos Nacionales 2023 No podemos dar más papayas Porque nosotros, como Chocó, que en otras oportunidades estamos siempre en los primeros 15 lugares En la tabla de posiciones No se justifica en el puesto que quedamos en los pasados juegos Y creo que llegó el momento de bloquear a los jugadores que nos pueden garantizar medallas Ojo, con unos incentivos importantes Y todo eso nos lo puede facilitar esa política pública Y el mismo Ministerio del Deporte que está interesado también En que el Chocó pueda competir con sus deportistas Y que los deportistas del Chocó no terminen compitiendo por otros departamentos Bueno, lo otro es la premiación a los deportistas Que durante un año entero hacen esfuerzo con las uñas muchas veces Para ganar medallas y dejar este departamento en alto La Cor ha venido también trabajando en la elección del deportista del año Que no se pudo hacer esta vez Por lo que todo el mundo conoce Y el fiasco que ha tenido el deporte ¿Aspira usted que de esta junta directiva Y con la buena voluntad del nuevo director del Cimbejarano Se pueda organizar todo esto Y a Cor pueda tener ese nombramiento Digámoslo así Para poder realizar todas estas actividades O pueda hacer esa con la misma asamblea departamental Pueda tener la documentación necesaria Para que se haga un buen convenio Mira, hay dos cosas importantes que hay que precisar Uno, ya es hora de que al deportista apoyado Se le dé mayor relevancia Es decir, en todos los departamentos No hay uno, ni dos, ni tres Hay cientos de deportistas apoyados Con recursos de su departamento Entonces, en la medida que nosotros inicialmente Apoyemos a esos deportistas de alto rendimiento Que no son muchos en el Chocó Ahí empezamos ganando Porque iniciamos motivándolo Dándole ese recurso Para que pueda entrenar de la mejor manera Dos, a Cor debe retomar El acto de elección del deportista del año Llevamos cuatro años que no lo hicimos Por razones conocidas por muchos Que aspiramos retomarlo este año Este mismo año Con la elección del deportista del año 2019 Porque ya ha mostrado el doctor del Cimbejarano Pinilla Voluntad de que se haga Porque él sabe que es una forma de decirle Muchas gracias A esos siete deportistas que el año anterior Ganaron medallas por el departamento A pesar de las dificultades De esa gran actuación que tuvieron los deportistas De Superate Y al deportista hay que estimularlo Al deportista hay que decirle gracias Y la mejor manera de decirle gracias Que todo el Chocó le diga gracias Es haciendo ese tipo de actos El acto de elección del deportista del año Con la presencia de dirigentes deportivos Entrenadores Políticos Administradores de turno Periodistas Es decir Es el mejor escenario Para decirle a un deportista Gracias por dejar en alto El nombre del Chocó Y ellos saben Ellos lo esperan Ellos saben Y quieren Que sus logros sean reconocidos Como reconocidos En un evento como ese El acto de elección del deportista del año Vamos a hacerle alusión Rafa Sabemos La violencia Por la que está atravesando El departamento del Chocó y Quibdó Esta vez se va a llamar Acto de elección Deportista del año Por un Chocó en paz Ya para terminar Osvaldo Ha dicho algo el director del instituto En comunicación que sostuvimos con él Y es de grabarlas Todo lo que tenga que ver con el tema Junta directiva Muchas veces No se quieren entregar facultades La gente no expone por qué Y él ha querido que la gente sepa En el departamento del Chocó Por qué no se le dan las facultades A un director en su momento Y que haya claridad en eso ¿Usted cómo lo ve como miembro ya de la junta directiva de Indecho? Rafa, primero que todo Toda reunión de junta directiva De entidad pública que se respete Debe quedar grabada Hay unas instituciones que tienen Mejor infraestructura tecnológica Y lo hacen Lo graban a nivel de audio Y lo graban a nivel de video Es que esas son pruebas Que se tienen que tener Porque estamos hablando Esta es una entidad pública Las actuaciones nuestras Son públicas Los compromisos que asumimos También hay complicaciones De tipo jurídico En la medida que usted apruebe cosas Que no están de acuerdo a la ley Entonces en ese orden de ideas Lo más natural es Primero que se haga Segundo, ahora Un directivo de junta No va a decir Simplemente Por poner el problema Por ejemplo No firmo o no hay facultades Para decir no hay facultades Porque con base en la ley No se pueden dar De lo contrario Ya sería Simplemente obstruir O no querer Que una administración avance En la medida De que el acto administrativo Sea correcto Y esté soportado en la ley Se debe aprobar Sin poner tantas dificultades Y peor Y más aún Si perjudica la institución A nivel administrativo Y la perjudica A nivel deportivo Yo pienso que No es llegar a poner problemas Y decir no hay facultades O no apruebe X Acto administrativo Es simplemente Que esté bien soportado Y el tema de soportarlo Uno que tiene conocimiento Yo que he estado En muchos, muchos años En tema de junta directiva Que sea más o menos La andamia en una junta directiva Uno sabe con base En qué se hace un acto administrativo Para uno decir Sí o no O porque puede tener errores Bueno, cámbialo Y se vuelve a presentar En la próxima Pero no es decir no Es cuestión Decir sí Aprobar Bien sea con publicidad Eso levantando manos Porque ya usted analizó El documento Y sabe que tiene Los soportes jurídicos Que permiten que sea aprobado Bueno, ahí está Luis Jafé El presidente de Actual presidente De la Corte Saliente de la Corte Saliente Y hoy miembro de la junta directiva Valdeanilio Moreno Blandón Hablando sobre lo que él Quiere aportar A esta nueva etapa La cual va a cumplir En la junta directiva De el indecho Donde pues veo mucho ánimo Y veo mucho Veo como mucha actividad De querer trabajar Por el deporte Por parte Por parte de su director El doctor Delcimbe Jarano Pinilla Y esperemos Que esa voluntad La tenga también El señor gobernador Del departamento de Chocó Al haberlo designado Como nuevo director De hecho Porque todo debe Ir cogido de la mano Luis Jafé Para poder sacar Este tema deportivo adelante Todo debe Ir cogido de la mano Usted sabe que El deporte Los recursos Que ha tenido El deporte En el Chocó Se lo han Parrandeado otros Los han disfrutado Otros menos Los deportistas Por eso es que Hoy muchos De nuestros deportistas Que hacen parte De las otras ligas Están allá Corriendo por Bogotá Corriendo por Antioquia Están corriendo Por Cundinamarca Por el Valle del Cauta Inclusive A veces van y corren Por Boyacá Casanare Por todos los otros Departamentos Menos por el Chocó Porque aquí Lo hemos maltratado Rafa ¿Hay ya fecha definida Para la elección Del nuevo presidente De la Corte? En el mes de marzo Se haría la asamblea En el mes de marzo Se estaría haciendo La asamblea Para elegir El nuevo presidente De la Corte Entonces Esperemos que haya Voluntad en el tema Deportivo Y mucha voluntad Yo si le pido Al señor gobernador Del Chocó Que dentro De la cantidad De problemas Que tenemos En el Chocó Que no es uno solo Son muchos Haya prioridad Esta vez Para el deporte Chocóano Y no se hacen Esos fiascos Como estos Juegos nacionales Que acabaron De pasar Donde el Chocó Se ganó Una sola medalla Creo Que fue de bronce Con una niña De boxeo O de pesas Perdón Algo así Y no hicimos Absolutamente Más nada Porque no hubo Una preparación Digna Para los de nuestros Deportistas Entonces Vemos que la cultura Y el deporte Sean lo que reina En el Chocó El deporte Es la cara positiva De nuestro departamento Don Pedro Valdés Si señor No para concluir Ya Luis Ape Que se nos quedan Varias cosas Allí pendientes Y la gente A través de las redes sociales Está preguntando Por la situación Del corregimiento De Güey Recuerden ustedes Que se En el río Güey Si señor Recuerden ustedes Que se Habla de Enfrentamientos Entre Grupos Al margen De la ley Que habría dejado Varias personas Desaparecidas Inclusive Hablan de seis Pedro Muertos Si señor Inclusive muertos Muertos y un desaparecido Que cadáveres Fueron trasladados A la ciudad De Quibdó Estamos esperando Información Oficial De lo que realmente Puede haber ocurrido Por eso no hemos salido A darle Un tipo De información También se habla De Unos menores Indígenas Fallecidos También en el Bajo Baudó Pizarro Ayer pudimos hablar Con personas De allá Que estuvieron Haciendo el frente Con lo que tiene que ver O conociendo Lo que tiene que ver Con la realidad Se especula Que también Que puede haber Una epidemia Una pandemia Pero bueno Habría que Esperar Las autoridades De salud Que dicen Porque recuerden Ustedes también Que ha ocurrido Mucho Que por las Costumbres De nuestros indígenas El tema cultural Cuando sacan A los niños De estas comunidades Es cuando ya no tienen Más nada que hacerle En lo que se llama Pues la medicina Tradicional De ellos Y recurren A lo occidental Cuando ya casi No hay Nada que hacer Entonces Podría ser también Me informaban Personas ayer Que se esté dando Nuevamente El tema cultural Que varios niños Enfermos Pero no lo sacan Hasta tanto Agotar Todo lo que tiene Que ver Con la medicina Tradicional De ellos Entonces Son temas Que trataremos De tocar El día de mañana Pero Si logramos Tener ya Un reporte oficial De las autoridades Para no caer En especulaciones Si señor Nueve de la mañana Ocho minutos ¿Algo más Para irnos? Bueno Ahorita nos vamos A desplazar A la policía nacional Que ahí está La reunión Que viene La consejera Presidencial Carea Budine Tratar de hablar También con el señor Gobernador Que está A memora De conocer En estos 29 días Cómo va a recibir Esa problemática Del departamento Y lo que Tiene proyectado Sobre todo Ayer que reunieron Con la junta Directiva De los Pintas En San Francisco Y lo que pide Que haya un plan Financiero Y otros temas Como las obras Inconclusas Que me imagino Que el hombre Estará Estará viendo Estos temas De obras Inconclusas En el tema OCAD Porque cada vez Uno escucha Que el OCAD Lo recortaron De que no han entregado Ciertos dineros Porque no se han liquidado Muchas obras En el Chocó De las cuales Son como mínimas Las que Medio hicieron Si señores 9 de la mañana 9 minutos A todos nuestros Televidentes Muchas gracias Por su atención En estas dos horas De información Y como siempre Los esperamos Mañana Jueves 30 de enero Con lo que suceda En estas próximas 24 horas En materia de información Aquí en el departamento Del Chocó Muchas gracias RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión RTV Noticias